Dios te salve, pobre anciana, mujer santa del matanejo, cero de la mañana, orgullo villano veo. Teje con hilo divino, bordas con rosas del cielo, las flanjornan tu vestido y florecen cuando te beso. Y Villanueva te ama, y Villanueva te adoro, Dios te salve, mi nanta, Dios habla mi patrona. Y Villanueva te ama, y Villanueva te adoro, Dios te salve, mi nanta, Dios habla mi patrona. Te lo amé por el buen camino, tratando divinos senderos, y un de guía de mil pasos, venemos entre aquí dentro. Y cuando suba pa' arriba, píbele al vino lucero, que me debe estar contigo para siempre en el cielo. Y Villanueva te ama, y Villanueva te adoro, Dios te salve, mi nanta, Dios habla mi patrona. Y Villanueva te ama, y Villanueva te adoro, Dios te salve, mi nanta, Dios habla mi patrona. Dios te salve, mi nanta, Dios habla mi patrona.